Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar a continuación las primeras imágenes de Optimus Prime de Transformers Dark of the Moon clase líder, precisamente su versión con trailer, con remolque para la gama de juguetes Studio Series y bueno, ahora antes de comenzar el video, antes de empezar a mostrarles las imágenes les quiero decir que me gustaría mucho comprar esta figura porque me encanta, es muy bonita y muy colosal además y bueno, pero sin más, ahora vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver a este Optimus dentro de su empaque bueno, aquí está en modo vehículo, un camión Peterbill modelo 379 con trailer bueno, aquí podemos verlo dentro de su base, podemos ver que además trae sus armas como por ejemplo, un escudo, una hacha, un cañón y una espada bueno, aquí podemos verlo, bueno, ahí junto con sus alas y al lado de su base y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao bueno, aquí estáis, camifuera, chao